Presidida por el jefe de la unidad militar, Coronel Rolando Pérez Mini, se ofreció una breve explicación sobre los objetivos que recoge la Semana de Seguridad Náutica a directivos de empresas relacionados con embarcaciones, compañeros de la Cruz Roja y pioneros del Círculo de Interés Julio Luis Rodríguez, además de estudiantes de la Sociedad Científica del Preuniversitario Eduardo García Delgado. Durante el evento se puso el empleo de los medios de rescate y salvamento y su correcto uso en caso de ser necesario. Se realizó una demostración de rescate a bordo de un buque de las tropas guardafronteras y se impartió una clase teórica y práctica por los instructores de la Cruz Roja relacionada con primeros auxilios. Actividades como estas afianzan y fortalecen el conocimiento sobre la importancia de hacerse a la mar con aquellos aditamentos que nos permiten afrontar un siniestro. Danae Águila Gutiérrez, No Disur.